Los productos ecológicos de Navarra van a tener su protagonismo ya enseguida en la feria ecológica que tendrá lugar en la antigua estación de autobuses de Pamplona en el entorno de Geltokia. Viene nuestro invitado, Edor Talezaun, que es la cara visible de los productos ecológicos, cansado con mucho calor porque ha estado vendimiendo hoy el lácar y viene todavía con el moreno reluciente, ¿verdad? Edor Talezaun, ¿qué tal estás, Arraxaldeon? Buenas tardes. Arraxaldeon, buenas tardes. Bienvenido. Pues bien, acalorados, acalorados. Vendimia rara, ¿no?, este año, nos decías, ¿verdad? Bueno, pues adelantada sobre todo y, bueno, y calurosa. Bueno, hemos empezado hoy y la verdad es que pegaba a gusto y se nota. ¿Con este intenso calor es positivo o no demasiado positivo para vuestro trabajo? Bueno, para el tema de la viña sí refresca un poquito mejor, pero bueno, es cierto que el tema de todos los productos que se cogen ahora en otoño, bueno, pues que no haya lluvias, que sea un tiempo sano y, bueno, si viniese un poco norte más fresco mejor, pero bueno, que no que hagan tormentas, que no encorre mucho el tiempo y que nos deje recoger las cosechas ahora ya... Con cierta normalidad, ¿verdad? Con cierta normalidad. Con cierta normalidad. Bueno, yo, al final, estamos, bueno, pues sectores o empresas muy diferentes dentro de la agricultura ecológica en Navarra. Hay que tener en cuenta que están las grandes empresas y todos los que hacen congelados, conservas, todo este tipo de industrias, bodegas, bueno, pues almazaras grandes, con lo cual, bueno, pues y tienen un mercado más enfocado a la gran distribución, que eso es, bueno, pues no les ha ido tan mal y han salido a ellosos. Y los pequeñitos, que tienen un mercado más en el pueblo, más localizado, que dependen de los visitantes, de esos mercados también que se hacían, las ferias en las plazas de los pueblos y esas cosas, pues bueno. Pero todo eso ha desaparecido. Eso ha desaparecido y, bueno, y se ha sentido, se ha sentido. ¿Se han cerrado muchas, vamos a decir, empresas del mundo del producto ecológico? ¿Ha habido que cerrar negocios o no hemos llegado a ese punto? No, no hemos llegado a ese punto, quiere decir que ha habido que reinventarse, pues está mucho con el tema de los circuitos cortos, pues el tema de tiendas online, en ECOALDE se instauró una tienda online, también en el TOKI, bueno, y sobre todo reinventarnos para, bueno, para seguir trabajando también ese otro aspecto de circuitos cortos de comerciación que se están potenciando mucho hoy en día, que son los pequeños grupos de consumo, las soluciones de consumidores, que sí que han tenido un empuje y un peso significativo. ¿Habéis notado precisamente, Dorta, esto, no? Quizá una proliferación de interés, podríamos decir, o un aumento del interés por el producto ecológico, también por esta forma de adquirir los productos, de una forma quizá más pequeña, más reducida, pero sabiendo de la calidad de lo que comemos más que nunca o con un mayor interés? Sí, yo creo que excepto esos primeros días de la pandemia, donde todos estamos asustados de que no íbamos a tener alimentos para vivir, bueno, pues luego sí que ha habido ese punto, de que yo creo que es también, bueno, y esperemos que esto nos haga reflexionar, también de dónde vienen los alimentos, qué dependencia que tenemos, si realmente, bueno, pues tenemos los alimentos en nuestros pueblos para alimentarnos, y desde luego no dependemos de que alimentos kilométricos, pues bueno, no seamos más fuertes como sociedad, ¿no? Y eso lo tenemos que recuperar, y en un territorio como Navarra, tan pequeñito, con tan diverso, y demás, pues con tanta diversidad de alimentos que podemos producir, bueno, pues es imperdonable que en un momento dado no podamos surtirnos de nuestros propios alimentos. Sin duda, ¿no? Este ha sido un ejercicio muy, muy especial para valorar, cada uno de nosotros en nuestra casa, ¿no? Qué tenemos en Navarra y qué sector imprescindible hemos tenido, ¿no? Que no nos ha faltado de nada, gracias a vuestro trabajo también, ¿verdad? La Feria Ecológica, ¿cómo la vamos a encontrar este año? Como decíamos en Geltoki, del 18 al 20 de este mes, o sea, dentro de nada, ¿qué stands vamos a encontrar? ¿Qué tipo de productos? ¿Y con qué peculiaridades, dada la situación, sin duda, pandémica? Bueno, pues sobre todo el tema de la seguridad, que no puede ser de otra forma, y va a ser cumpliendo todos los protocolos pertinentes, pero bueno, y también con mucho esfuerzo para poder desarrollar esta feria con tal incertidumbre, porque es una feria que habitualmente la hacemos en abril-mayo, en aquel momento no se podía, se retrasó a septiembre, parecía que todo iba bien, ahora estamos ahí en el momento otra vez complicado, y sobre todo mucho compromiso por parte de los productores y del sector ecológico para que esto, bueno, pues sea un punto de inflexión, para que nos siga ayudando a reflexionar, para que nos tengamos, mantengamos esa relación directa con el consumidor, ¿no?, de Pamplona, y somos 36 los puestos que vamos a estar en la feria. El cliente, la clienta potencial que tiene la feria de, bueno, producto ecológico, ¿cuáles? ¿Tenéis detectado un, bueno, pues un grupo de población con mucho más empuje en este sentido, hacia esta dirección? Bueno, yo creo que todos los grupos de edad se van concienciando poco a poco, ¿no?, y por diferentes causas, y que es cierto que parece que cuando las parejas tienen los niños y son pequeños, pues bueno, pues ahí es un punto de inflexión, ¿no?, que igual, bueno, pues dices, oye, yo a mi niño le voy a dar lo mejor, ¿no?, y tal, y aquí no me voy a dudar ni... De eso os valoramos realmente lo que importa en la vida, ¿no? No voy a escatimar en costes, ni en dinero, ni en nada, sino que, bueno, pues muy preocupado por ese niño, por lo que sea. Y luego también, desgraciadamente, muchas personas que además, por temas de salud, intolerancias y demás, que bueno, pues hay que tener en cuenta que nuestros alimentos, los alimentos ecológicos, están controlados y certificados, y que lo que certificamos es la ausencia de productos químicos en su producción y en su elaboración, ¿no? Y, bueno, pues eso también es un punto de valor que muchas personas en la sociedad lo buscan. Claro, ¿qué consecuencias tiene precisamente nutrirse a lo largo de toda una vida con productos sin, bueno, pues sin añadidos, ¿no?, sin productos químicos, sin otros elementos al margen de la tierra, el agua, y lo imprescindible para que crezcan las plantas y los productos. ¿Qué consecuencias tienen? Bueno, yo creo que, mira, con los que no andamos con virus, pero solemos andar con hongos, con bacterias en la elaboración del vino, en la fermentación y en la misma viña que hemos tenido también muchos problemas, bueno, sabemos que los virus se atacan cuando ingestan y se proquean cuando tienen un organismo débil donde proquea eso, ¿no? Y yo creo que eso tendríamos que incidir mucho, ¿no?, en que vamos a estar fuertes, ¿no?, para, bueno, pues desgraciadamente la que nos viene, la que nos estamos sufriendo y, desde luego, cuanto más tengamos el sistema inmunitario más fuerte, yo creo que más resistentes seremos, ¿no? Y la ausencia de productos químicos, pues, bueno, hay que tener en cuenta que se van prohibiendo conforme demostramos que, o se demuestra que son malos cancerígenos y demás y que ya hay, siempre hay tres o cuatro, ahora que está mismo, está en el candelero, ¿no?, el glifosato, el prosufocar, varios de estos, y que se acabarán prohibiendo más pronto que tarde, ¿no?, pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que lo que nunca nos hablan es del cóctel que nos tomamos, porque siempre nos dicen que un poquito de glifosato, bueno, no pasa nada, un poquito de prosufocar, no pasa nada, pero cuando esa fruta tiene 10, 12, 15 residuos, bueno, ya yo creo que nos debería preocupar. Claro, un día vamos a hacer un ejercicio, Edorta, aquí, en un pequeño bodegón, precisamente viendo frutas con un cultivo ecológico, por ejemplo, o verduras, y frutas o verduras que no hayan sido tratadas de esa manera, y vamos a encontrar las diferencias, ¿no?, como en los juegos, vamos a hacer un pequeño juego, precisamente, ¿verdad?, para demostrar, ¿no?, o convencernos de la diferencia que hay en una huerta de calidad y una huerta de una calidad menor, ¿no? Lo vamos a hacer porque yo creo que es importante también hacer la pedagogía correspondiente en la población, ¿no?, Edorta. Gracias, de verdad, os veremos ahí en la feria de productos ecológicos este fin de semana, y que tengáis muchísimo éxito, ¿eh?, que se venda mucho. Vale, gracias a vosotros. Y, bueno, y desde luego que sigáis adelante, que es importantísimo para todos. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros, y nada, animad a las personas de Pamplona, sobre todo, y de Iruña, que, bueno, pues que acudan, que se den una vuelta, que conozcan a los productores y las productoras ecológicas y que van a disfrutar un rato. Seguro que sí, buen plan para el fin de semana. Hasta pronto, Edorta. Bueno, gracias.